La consellera de Cultura y Deporte, Trini Miró, asistió en la jornada de jueves a la inauguración de la piscina municipal cubierta de Segorbe, infraestructura construida a través del Plan de Instalaciones Deportivas 2007-2011, que la Generalitat desarrolla en colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Al acto también asistieron el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, la secretaria autonómica de Deportes de la Generalitat Valenciana, Nurca Montalvo, el diputado provincial de Deportes, Luis Martínez, y el delegado del Gobierno valenciano en Castellón, Joaquín Borràs. La consellera aprovechó la ocasión para felicitar a Segorbe por haber conseguido la declaración de bien de interés cultural material para la entrada de toros y caballos, además de hacer hincapié que la Generalitat ha destinado 1.700.000 euros a la construcción o renovación de infraestructuras deportivas y culturales de Segorbe. Quiero felicitarles a todos por haber conseguido ese bien de interés cultural con esa magnífica entrada de toros y caballos que se celebra en Segorbe. Y pasamos de la tradición, de una de las tradiciones más arraigadas que tiene la comunidad valenciana, a la modernidad, a inaugurar unas instalaciones lo más modernas. Como ha explicado con todo detalle el alcalde, y yo también quiero felicitar a la empresa constructora porque ha hecho unas instalaciones, como decía, acordes a las necesidades de hoy en día y acordes también a ese ahorro de energía que tan necesario se hace más en época, como estamos ahora viviendo en época, lamentablemente, de crisis. Segorbe, como bien decía el presidente de la Diputación, es una población que ha crecido enormemente en cantidad y en calidad, gracias a proyectos importantes como el que hoy inauguramos y gracias a administraciones que hemos ido cogidos de la mano y unidos, Ayuntamiento, Diputación y Generalitat, para hacer grande Segorbe y esta provincia, concretamente la provincia de Castellón. La Generalitat ha aportado 300.000 euros para una instalación modélica y accesible a todo el mundo, según explicó el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo. Es una instalación modélica porque primero es polifuncional. Quiere decirse que aquí cualquier persona puede practicar desde el deporte a través del gimnasio, desde el propio deporte a través del agua o tener la posibilidad de entrar en lo que es la relajación a través de la línea del spa, como es el jacuzzi, la sauna o el baño de vapor. Cómo no, es versátil porque se puede dar actividad a personas de cualquier edad, incluso a mujeres embarazadas que pueden venir aquí a hacer ejercicios prenatales, a niños recién nacidos y a personas de edad avanzada. Todo ese abanico de posibilidad de heredad le da la versatilidad de su aplicación y de su actividad. Cómo no, por la calidad. Esta es una instalación que tiene una alta calidad, una alta calidad en su terminado y que ha valido para que la importante empresa porcelanosa haya decidido, entre tantas piscinas que habrán en la provincia y en la Comunidad Valenciana, que esta sea la que esté en su catálogo que va a sacar ahora de cara a los nuevos productos. No obstante, lo más importante es que va a ser una instalación eficiente por la reducción que va a suponer los costes energéticos. Tenemos la parte arriba de lo que es en los gimnasios, todo lo que es el techo, más de 100 placas solares que van a lograr en invierno reducir un 25% el consumo energético. En la primavera prácticamente un 80% y en verano un 100% que además nos hará ser excedentarios en energía eléctrica que vamos a poder traspasar al pabellón que tenemos aquí al lado para que durante los meses de verano no tengamos consumo energético en lo que es el agua sanitaria de los vestuarios. Por su parte, el presidente de la Diputación subrayó y elogió el cambio que ha experimentado la capital del Palancia en los últimos años, además de felicitar al alcalde por el trabajo y empeño que pone por todos los proyectos que desea poner en marcha. Hace años, cuando vine a inaugurar las pistas de atletismo con la cúpula telescópica, que me emocioné cuando la vi. Era la primera instalación deportiva que inauguraba yo siendo presidente de la Diputación y tuvo que ser, cómo no, en Segorbe. Me emocioné por la calidad, por la modernidad del planteamiento y hoy le comentaba a la consellera y al alcalde que qué distinto es aquel Segorbe de entonces al Segorbe de hoy. Cómo ha cambiado Segorbe, qué distinto es aquel Segorbe del de hoy y tengo que decir y felicitar al alcalde por ese avance importante. ¡Gracias! ¡Gracias!